Hola a todos, vengo a contarles qué pasó en los mercados financieros esta semana. En los principales mercados de bonos internacionales vimos comportamientos mixtos. Las principales noticias fueron, uno, el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés estables en línea con lo esperado por el mercado. Y dos, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron y estuvieron por encima de lo que esperaba el mercado, lo cual llevó al mercado a replantearse la velocidad que se pronosticaba para el crecimiento económico de este país. En el mercado de bonos local vimos valorizaciones pequeñas. Esta semana la presentación del proyecto de reforma tributaria ha generado algo de optimismo sobre la salud fiscal del país, lo cual tuvo un impacto positivo en los bonos del Tesoro Nacional. Y por otro lado, se cumplió el hito de las 30 millones de vacunas ya aplicadas, lo cual también ha mejorado las expectativas de crecimiento del país. En los mercados de acciones internacionales también vimos comportamientos mixtos. En la primera mitad de la semana vimos desvalorizaciones, principalmente por dos factores, el avance de la variante delta del virus que sigue generando incertidumbre, y dos, la noticia de los acuerdos de la OPEP sobre el incremento en la producción que tuvo un impacto negativo en las empresas del sector energía. Hacia el final de la semana el mercado se recuperó producto de los resultados positivos del segundo trimestre de las principales empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos que reportaban sus utilidades esta semana, sus resultados esta semana. Y en el mercado de acciones local tuvimos desvalorizaciones. Esta semana el Colcapa hasta el mediodía del viernes estaba perdiendo más o menos el 1,5%, principalmente explicado por caídas en acciones del sector financiero y del sector energía. Este último se vio afectado por la caída del precio del petróleo debido a la noticia del consenso de la OPEP de aumentar progresivamente la producción. Un buen fin de semana para todos y gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.